Buenas tardes, Rosemarie Tapia para comentarles el libro de la semana, del 26 de enero del 2018. Hola, Daniel. Yo también soy inmigrante. De Yosmany García. Hablemos del autor. El autor nació en Cuba, estudió en Argentina y recibe los Estados Unidos. Conocí a Yosmany García, el escritor, gracias a la entrevista que me hizo Adelita Coriaca en La Estrella de Panamá. Al escritor le llamó la atención las respuestas de mi entrevista y también las que hice a los comentarios ácidos de Ronquetín. Se comunicó conmigo por correo y conversamos en Skype. Generosamente me regaló su libro más reciente y en ese momento inició nuestra amistad. En primera instancia pensé que el libro era solo para inmigrantes. Pero al leerlo comprendí que este libro es para todos. Para todos. Porque en determinadas circunstancias en nuestras vidas podemos convertirnos en el exagerio. En su libro, él descubre que el profeta Daniel también fue un inmigrante y establece un diálogo con el personaje bíblico. El narrador en primera persona, asumimos que es Yosmany, nos cuenta que la historia de Daniel cambió su vida. Él crea un paralelismo entre la historia, su propia historia y la de Daniel, que es inmigrante. Pero también la historia de Daniel con cualquier inmigrante. Nuestro país, Panamá, está lleno de inmigrantes. Y yo me pregunto, ¿nos tratamos con cortesía? ¿Nos tratamos con tolerancia? Recuerden la ley de hoy. Trata a una persona como te gustaría ser tratada. Daniel era un personaje de Judá. Sus sueños estaban en su tierra. Babilonia, para él, era la tierra del vicio, la crueltad, el malo. Después de un tiempo, Navaucodonosor no busca al rey. Porque hay que comprender algo. Hasta el enemigo busca a los mejores. Y entonces Daniel comienza a sesorar al rey. En cada sección del libro vemos que el autor se desplaza al texto bíblico de Daniel y le pregunta al profeta que cómo ha hecho él para mantener su identidad. Y cómo llega un inmigrante a ser triunfador. Porque Daniel triunfa en Babilonia sin perder su esencia. Daniel le responde que la lealtad es la respuesta. Solo la lealtad te mantendrá por encima de la circunstancia. Le explica que la adaptación y el proceso necesario del cambio implica escoger la flexibilidad a la rigidez. La visión amplia a la mente estrella. La tolerancia a la intolerancia. Esa adaptación va más allá de los gustos personales o la percepción de la realidad. Otra recomendación que le da Daniel a los inmigrantes es aprender el idioma del país que te ha cogido. Adaptarse a la cultura, a la cultura de ese país sin sacrificar sus principios. Por otra parte, le recomienda a todos los inmigrantes no olvidar quién es. Porque en la vida sin las raíces sólidas que nos sostienen nunca se sabrá de dónde vienes y perderás el fondo para siempre. Para saber hacia dónde vamos tenemos que estar conscientes de dónde venimos. Miren, este fue un libro que yo me leí de corrido. No tomé ni arma. Y en un principio, como le dije, yo creía que en Panamá hay muchos inmigrantes pero este libro es para todos. Nos hace reflexionar. Yo leí la Biblia hace como 10 años del Génesis al Apocalipsis. Pero ahora voy a volver. Este libro me ha motivado a volver al libro de Daniel. Y voy a leer el libro de Daniel. Miren, yo quedé encantada con el libro. Y esa es la recomendación que le hace su escritora, con su marita. Jóvenes a leer. A leer como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. A leer jóvenes. Gracias. Gracias.